Miren, quise grabar un poquito A ver si pueden ver Miren lo que se ve allá al fondo Patrulla Tempan Vamos por ese rumbo Pero creo que es otro pueblito al que vamos Vean ustedes Esa construcción de iglesia Está tremenda A ver si se ve desde acá Miren Si logran verla Ahí A ver si se lo logran ver ahí Ahí se ve al fondo Miren, se ve tremendo eso Vamos a ver a donde nos lleva esto Miren, pero ahí está la construcción Se ve enorme Pues es de los edificios más altos Yo creo que el más alto, miren, es de la iglesia Se ve pequeña a comparación de la cruz A ver, vamos a ver de este lado Cómo se ve Vamos a ver si se logra ver Porque estamos en la carretera Ahí se ve, miren Estamos sobre la carretera Y Yo creo que lo vamos a tener que visitar Aprovechando que es horario de comida Miren, ahí está Se ve tremendo la construcción Hola, qué tal Hoy andamos puebleando Tanto de Puebla Como de Pueblo Y miren Me detuve precisamente aquí Porque Voy entrando a un pueblito Que no sé ni cómo se llama Pero me llamó mucho la atención Esa construcción que ven ustedes allá atrás Está una iglesia tradicional Con su Torre Su cúpula Pero aparte Hay una construcción Acostada Que semeja Una cruz Una cruz de Cristo Obviamente Acostada Y yo creo que Ninguna ciudad importante Como Veracruz Orizaba Córdoba Puebla Tehuacán Tienen algo así Aprovechando que es hora de comer Y de buscar un buen restaurante Vamos a preguntar Cómo se llama el pueblito Y vamos a indagar sobre esa construcción Sorprendente Pues miren Ya me salí de la carretera Nacional o federal Ya voy aquí Rumbo a Donde vi la construcción Vi también un restaurante Aquí atrás Ahorita regreso a comer Pero Voy a indagar sobre la construcción Que se ve Súper padre Ahorita vamos a preguntarle Aquí a la muchacha Vamos a ver cómo se llama aquí Buenas tardes Huyó la mujer Vamos a ver si aquí nos dicen Bueno Ya me dijeron que se llama Tepeyagualco Y si parece que lo vi en Maps Tepeyagualco Vamos a ver qué tal Qué tal está la construcción Que se ve majestuosa Desde la carretera Desde casi casi un kilómetro Kilómetro y medio se ve Y se ve bastante bien Vamos a ver Ahí está la construcción Pero nosotros vamos a estacionarnos Por acá Aquí hay unos negocios Miren Ah no pero eso es pollería Yo pensé que aquí iba a comer carnitos Pero no Es como carnicería Pero al aire libre A ver vamos a ver Bueno estamos aquí Ya bajándonos En Tepeyagualco Me desvié Si acaso 500 metros De la carretera principal Hacia acá Vemos mucha carnicería Vemos mucha pollería A lo largo del camino Creo que todo el mundo come Chicharrones Carne de puerco Y bueno Pollito Estamos aquí en esta esquina Vamos a preguntar Qué calle es Qué calle es Estamos en el mero centro Miren nada más Buenas tardes Disculpe Qué calle es esta 612 La que baja es 612 612 6Norte Ah 6Norte Y esa que estuvo así Es Marcelino Rosas Ah bueno estamos Muchas gracias Estamos en el cruce De 6Norte Y Marcelino Rosas Donde hay un bello parque Tenemos ahí unas palmeras Es una palmera Poco tradicional Al parecer no es de coco No es como las que tenemos En Veracruz Inclusive son de tronco Mucho más grueso Y miren esto Por lo que yo vine Bueno investigando un poco Me dicen que Doña Tere Es la persona que cuida Aquí la iglesia Y que ella nos puede dar Pues la atención De decirnos Cómo es que se construyó Esta bella iglesia Pero sobre todo La construcción de la cruz Que es lo gran relevante Aquí Miren les hago otro zoom Otro paneo De aquí del parque Está muy bonito Es un pueblo Muy pintoresco Se ve muy tranquilo Y también miren Se ve Bastante limpio Aquí hay indicaciones No sé si sean locales Para algún tipo De tianguis Que ponen Pero dice 23B 24B Hay números A lo largo De toda esta carreterita Digamos que Alrededor de lo que Viene siendo El Zócalo O el Kiosco Vamos a entrar Vamos a hacer Una toma primero De la iglesia Hola Miren Esta es la gran iglesia De aquí De De Pellahualco Miren Hay una entrada De aquel lado Que es la entrada Prácticamente A la cruz Y tenemos A la iglesia principal Con su entrada Triunfante Es un arco De aproximadamente 8 metros Y la verdad Tiene un terreno Impresionante La iglesia Está grande Es de cuadra A cuadra Fácil De tener Unos 50 metros Vamos a ir para allá Y bueno Vamos a buscar A Doña Tere Pero antes Les quiero hacer Un paneo De aquí De todo Lo que viene Siendo el atrio Miren Que majestuosidad Sobre todo Miren Ahí se ve mejor Está enorme La construcción Está enorme Dice Santuario Jesús De Nazaret La Pellahualco De Cuauhtémoc Puebla Así se llama El pueblo Y bueno Tenemos una iglesia Bastante pintoresca Es una iglesia Tradicional Miren Tiene sus torres Su reloj Tiene El campanario Tiene dos campanas Tiene aparte Un sonido Yo creo que Convocan Por medio De sonido Aquí a la gente No sé Desconozco Para que se usan Esas bocinas Que están allá Son unos altavoces Pues uno Si bastante grande El otro es mediano Tienen para rayos Miren Y bueno Vamos a preguntar Cuando se construyó Este santuario Porque está hermoso Y ahorita vamos a entrar Por aquel lado La entrada está hecha A una puerta Un portón de madera Hermoso Que ahorita van a ver Vamos a ver primero aquí Lo que viene siendo La iglesia Vamos a conocerla Y vamos a ver Si la señora Conoce a doña Tere Buenas tardes Buenas tardes De casualidad Conoce a doña Tere Está adentro Muchas gracias Miren Vamos a entrar Está de lujo Miren No es tan alta Ni tan ancha Como otras Pero Ya nomás viendo Desde aquí Miren la bienvenida Abril 4 De 1930 O sea Tiene Prácticamente Ya casi un siglo De haberse construido Y Ah Huele hermoso Tiene un olor Hermoso Son las flores Yo creo que tienen aquí Miren Son flores naturales Se puede ver A lo largo De todo De toda la iglesia Tenemos aquí Tenemos aquí el santísimo Es una iglesia De lujo Miren Miren que bonito Miren que bonito está El JHS Que ya hemos tocado En algunos videos Pero miren Los acabados Con colores dorados En todas las orillas Todos los garigoleos Miren que bien Cuidado está La verdad Mi respeto Miren Tiene duelas De madera Alrededor Miren Los acabados Ventanales Y de puertas Son prácticamente Tipo árabes Miren Todos Tanto la herrería Como la construcción En sí También ahí Pueden ver Ese acabado Miren Totalmente Arábigo Y bueno Tenemos el santísimo Cuatro columnas Y la cúpula Vamos a ver Vamos allá Buenas tardes Qué bonita está Su iglesia Está bien bonita Miren Tienen El acabado Miren Ese es como Tipo marmoleado Y en general La tienen muy limpia La tienen muy limpia La tienen muy limpia Y tenemos La verdad Bastante santitos Tenemos por aquí A Jesús Un Jesús Que pocas veces Se ve así vestido Aquí La verdad Lo visten bien bonito Tenemos Tenemos las estaciones Tenemos Tenemos Otro Jesús Que va en el burrito Miren Como que va Enfocado El tema De viacrucis Con Esa fue su llegada A Jerusalén Prácticamente Tenemos Tenemos Obviamente A la Guadalupana De este lado Tenemos A las ánimas Del purgatorio De este lado Tenemos Dos vírgenes Una con el bebé Y otra sin bebé Jesús De este lado Tenemos A otros santitos Que me imagino Que pudieran ser San José Y María Y el niño Jesús Obviamente Vestido Como tipo Niño Doctor Que también Lo tenemos Aquí cerca En Tepeaca En Tepeaca Hay niño Doctor Pero sigo Admirándome Por el adorno Que hay aquí En esta iglesia Y miren Este es Un simil De la Virgen De los dolores Como la que tenemos Allá en Córdoba Veracruz Si También se ve Antigua Tenemos Otras dos Vírgenes Tenemos Equipo de sonido Muy bien Para poder Realizar la misa Como se debe Me imagino Que este es Equipo para el coro Al fondo Como toda iglesia Arriba Hay un espacio Para el coro Que de repente El coro Nunca lo ocupa Casi siempre El coro Está al frente De la iglesia Y miren Aquí en el altar Principal Tenemos Un color blanco Impecable Tenemos A un Jesús De Nazaret Por eso Lo veneran Tanto Y yo creo Que es una De las pocas Iglesias Que en verdad Venera A Jesús De Nazaret Como debe ser Digo No tengo Nada en contra De las Vírgenes Y de los Santos Pero tenemos Muchas 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 Bastantes Iglesias Llamadas De la Inmaculada Concepción Y bueno Le dan Tributo A la Virgen Pero realmente A quien Debemos Darle Tributo Es a Jesús Miren De este lado Otra Virgen Digo Hay santos Como todo Pero La verdad Aquí Todo Todo Está enfocado A Jesús De Nazaret Miren Ahí tenemos Otro Jesús Crucificado Y la verdad Mis respetos Para la Decoración Se han de estar Gastando Un dineral En hacer esto Pero sobre todo En conservarlo Miren Tenemos Bastante Acabado En madera Y se ve Que es madera En cedro Por lo menos Es cedro Tenemos unos Acabados Aquí Impresionantes Miren Vamos a ver Acá Unas pinturas Que también Parecen ser Ya antiguas Vamos a ver Si me dan Chances De tomar Aquí Un acercamiento Porque no Quiero Irrumpir En el altar Precisamente No quiero ser Descortés Ni grosero Pero es que La verdad Estoy admirado Pocas iglesias Como esta Sobre todo Iglesias En ciudades Con potencial Económico Miren Y aquí Lo que tienen Es un agasajo Un agasajo Espiritual Y de la religión En este caso Católica Tenemos Tenemos Tres asientos Finamente Tapizados En color Rojo Miren Aquí quiero Quiero pasar No voy a pasar Pero voy a hacer Un acercamiento Tenemos Joyería Tenemos joyería Ahí está Una Y vamos a ver De aquel lado Y ese es el cáliz Esos son cáliz Ahí está el sirio pascual Que está enorme Es un sirio pascual Como de Metro veinte O metro cincuenta Uno cincuenta Fácil Uno cincuenta Miren Tenemos esa joyería En este caso Son cruces Pero miren Qué bonito Está Está hecha De piezas Más pequeñas Voy a pedir Permiso A ver si me dan Chance De pasar Y a ver Si puedo Entrevisar A alguien Porque la verdad Está muy bonito Muy llamativo Vamos a hacer Una toma De cómo se ve Al fondo Miren Qué hermoso Está Total Y absolutamente De deleite Y miren Así se ve Miren Nuestro Nuestro altar Está impecable Tiene una vista Excelente Vamos a buscar A ver Quien podemos Entrevistar Ya localizado Doña Tere Pero le termine Las cámaras Voy a ver Si puedo localizar Al mayordomo Me dicen que De repente Nos puede dar Una entrevista Me dicen que Este es Tepeyahualco De Cuauhtémoc Porque Hay otro Hay otro Tepeyahualco Que está Allá por la zona De Libres Rumo a la oriental Que también conozco Por esa zona Y miren Se ve espectacular Visto desde la carretera Se ve Tremendo Vamos a ver Si nos dan chance De pasar Nos dijeron Que por aquí Podríamos entrar Por el atrio Que están unos albañiles Pero que podemos Pues tomar Un video Y pues Hacer Un documental Bien hecho Entonces miren Vamos a entrar Por la parte principal Pero quiero Enseñarles Como Está la entrada Entonces Manejo un poco Hacia el Kiosco Ahí está La comisaría En la presidencia Municipal Y bueno Miren Les presento Esta es la entrada Al santuario De la cruz Vamos a hacer Un acercamiento Miren Este es el santuario De la cruz Pero me estoy percatando Que creo que De los dos lados Hay cruz Ahorita les Hice una toma Del lado Mirando hacia el santuario Del lado Izquierdo Vamos hacia el lado Derecho Porque Me da la impresión De que también hay Hay por ahí Un Una construcción De cruz Permítanme Vamos a ver Desde aquí Desde la esquina Si Miren Tenía yo razón Por ambos lados Tenemos A la cruz Del lado Descansando Por uno De los lados Del patíbulo Para ser más exactos Del patíbulo De este lado Sería el lado Derecho Y de aquel lado Sería el lado Izquierdo Recuerden que la cruz Se divide en dos Porciones El travesaño Más largo Es estipes Y el travesaño Más corto Se llama Patíbulo Entonces Esta construcción Está descansada Sobre el patíbulo Y miren que hermoso Se ve también Desde acá Hola que tal Mi nombre es Roberto Tu nombre cual es Hola Soy Janet Flores Martínez Soy originaria de aquí De Tepeyabalco Tepeyabalco Está muy bonito Tu pueblo Muchas gracias O ya es ciudad Ya es categoría ciudad No Todavía no Es un municipio Ah entonces ya Si es municipio De Puebla Si verdad Pertenece a Puebla Exactamente Pertenebas a Puebla Bueno Te comentaba yo Que venía yo Por la carretera Y me llamó mucho La atención La construcción Digo las iglesias Como quiera Las ves casi iguales No en todos lados Pero me llamó mucho La atención Que hay una cruz Acostada Más o menos Tendrás idea De que tiempo Tiene de construida Pues la construcción Todavía no termina De hecho Lo van haciendo Por partes De verdad Pues la gente De la comunidad Y este Pues han organizado Varias colectas Han organizado Varias maneras De recolectar dinero Para que pues Siga teniendo avance En la construcción Del templo Y más o menos Tiene No sé Como unos 15 16 años Que iniciaron Que iniciaron Iniciaron la construcción Con razón Me dijo Doña Tere La señora Que está ahí Adentro de la iglesia Que había albañiles Todavía ahí adentro Lo que pasa Que como Tenemos aproximadamente Un mes Que pasó la feria Pues siguen Reconstruyeron Nuevamente La puerta De aquí De frente Ah ok Se ve muy bonita Tiene ya La familia Santa O que es La sagrada La sagrada familia La sagrada familia Ahorita le voy a echar Un lente ahí Oye Y por ejemplo Este santuario Es como una iglesia O para que lo ocupan Miren pues Tenemos La iglesia Esta es la iglesia grande Y la iglesia de allá abajo De hecho ahí Se hacen las bodas Los bautizos Si Y esta pues Prácticamente Se hace en la La misa Este Ahora si que Todos los domingos Dos misas La misa De las diez y media De la mañana Que son los domingos Y otra que tenemos A las seis de la tarde Y esta es la que se abre Todos los domingos Todos los domingos Porque prácticamente La iglesia de allá abajo Pues ya Casi ya Ya no cabe la gente Oye y al estar así Tan bonito La verdad me llamó Mucho la atención También la iglesia Entré y está impecable Tiene unos acabados Dorados Y en madera Muy bonitos No sé si aquí La ocupan Como para hacer Peregrinaciones O algo así Como la guadalupana La coquilla De hecho Salen para la basílica Salen varias peregrinaciones Una es a pie Otra en ciclista Y otras en antorcha Dependiendo de los organizadores Ya van saliendo Sus días De hecho la peregrinación De a pie Salen creo que A partir del 8 de diciembre Y regresan el 12 Y tú has participado ahí En las peregrinaciones Nada más en una de antorcha Corriendo o como Sí Prácticamente pues Este Sales de acá Te dejan en la carretera Unos tramitos Y tú corres con antorcha Luego te Hay relevos Pues te vuelves a subir Al autobús Y así Ah ok Ah pues Muchas gracias Te agradezco El que me hayas permitido Conocer un poquito más De aquí De Tepeyahualco Y de su santuario Porque está Muy muy bonito Bonita tarde Igualmente Bonita tarde Bueno Después de esa gran entrevista La verdad Pocas personas aquí Permiten El que se les Es grave Son Personas muy tímidas En lo general Y pues no quieren salir En las cámaras Pero bueno Janet Ya nos permitió Conocer un poquito más De lo que es el santuario Y la iglesia Y bueno De Las actividades que tienen aquí Con la religión Vamos ahora a entrar Miren Esto es lo que les decía yo Tiene una hermosa Fachada En madera Vamos a entrar A ver que hay Miren Miren que bonitos Los cristales De colores Como bien decía Janet Todavía está En construcción Hay partes Que se ven Todavía en obra Pues no negra Pero si como que Les falta acabado Pero la verdad Por lo menos La fachada Ya está Bastante bien Terminada Y Tenemos creo que aquí El carpintero El carpintero Está ahorita Tallando Las puertas De hecho Esta puerta Es la que vamos a ver Ahorita Por el otro lado Que tiene a la sagrada Familia Y miren Miren nada más Miren Ese Jesús Está señalando Santa Clara Atoyatepan Tepeyahualco Y Santa Ana Y bueno Ahí están las procesiones Que yo creo que se hacen aquí El altar va a estar enorme Se ve gigantesco Miren Ahorita de momento Tenemos solamente A un Cristo Que es Jesús de Nazaret Y que Miren Está en un color Como vino O morado Yo creo que por Tema de Semana Santa Pero si la verdad Están haciendo Un excelente trabajo Aquí La comisión Que tiene a su cargo La construcción De este Gran santuario Buenas tardes Señor Oiga Le puedo hacer Una breve Entrevista Veo que está tallando Ahí Arte puro Eso No lo hacen En cualquier lado Sí Estamos retocando Lo que pasa es que Nada más es el retoque No es Pero usted lo hizo Originalmente No No Nosotros Bueno Elaboramos la puerta Principal Ah ok Y esta ya nada más La estamos reparando Ajá Me dijeron que habían reparado Recientemente aquella ¿No? Sí Esta Yo casi O sea Usted nada más Le está haciendo Como que una lijadita Y después un barnizado Nada más Sí Estamos quitando Todo el barniz Y vamos Este Enderezando Unas partes Que están Están un poquito Este Mal pues Por ejemplo Aquí está Abierto Ajá Lo van a sellar Y eso ¿Por qué se hace? Por la humedad ¿O qué será? Pues Creo que está Un poquito Fresca la madera Ah cuando se hizo Es cedro ¿Es cedro va? Sí Es cedro Miren Pero que bien Está tallado Sí Sí es Y más o menos ¿Qué tiempo lleva usted Haciendo Por ejemplo Ahorita Esta reparación? Para esa puerta Nos hicimos un mes Un mes Un mes Desde bajarla La tuvimos que bajar Y recortar Porque se tiene que poner Se puso por dentro del muro Y esta está por fuera Ah ok Un mes Un mes ¿Y este más o menos Cuánto le estima? ¿De qué? ¿De que termine usted De hacer todo el trabajo? Pues igual Yo creo que nos llevamos También igual el mes Un poquito Pasadito del mes A lo mejor Otras semanas ¿Y una reparación De este De esta dimensión De estas dimensiones? Más o menos Como ¿Cuánto sale? El valor ¿El valor? ¿Aproximado? Pues entre unos Cuarenta Cincuenta mil pesos Más o menos Para que vean Que aquí la iglesia Si está Invirtiendo en algo bueno El dinero Porque Luego se habla tan mal De las iglesias Y de los padres Pero aquí la verdad Se ve que están haciendo Un excelente trabajo También la iglesia está Impecable Si es que es un Trabajo De mucho O sea Sinuncioso Me dicen que esto Ya lleva años ¿No? Como quince años O más Ajá creo que si Si es Ya lleva Y no sé Si quiere regalarme Su nombre Para recomendarlo Porque está Haciendo una chamba Pero de lujo Si yo me llamo Oscar Torres Oscar Torres Porque nosotros Vivimos aquí En el pueblo vecino De Santana Cuapan Santana Cuapan Ah ok Entonces Ahí hay que lo busquen Porque Y usted también Hace tallados Así como figuras Si de hecho Hacemos todo eso Todo esto Talla Y O sea Elaboración De cualquier Mueble Ah ok Pues bueno Pues le agradezco El tiempo que me brindó La verdad Le deseo que le quede Bastante bien Que se ve Que si eh Porque mira como va Se ve Se ve muy bonito Ok Que tenga bonita tarde Gracias Gracias a usted Hasta luego Y miren De este lado Tenemos La otra parte De la iglesia Para que ustedes La conozcan Es la parte trasera Tenemos ahí La La torre principal De aquel lado A la secundaria Que es un poquito Más chica Y tenemos Las cúpulas De este lado Las cúpulas A diferencia De otras iglesias No están Pues Encaladas O aplanadas Encal Sino que tiene Mosaquito Ya vieron Tiene mosaico Y bueno Todavía tiene por aquí Espacio para Más construcción De hecho El terreno Está muy amplio Y bueno Yo creo que Con estas imágenes Vamos finalizando El video Vamos a Tomar ya nada más La puerta Que está ahí Pero por fuera Para que vean ustedes El acabado Que hizo aquí Nuestro maestro Carpintero Bueno Prácticamente La reparación Dice que Él no hizo Las puertas Laterales Solamente Esta puerta Que es la La centrada Principal Y se ve Que excelente Trabajo La verdad Tiene Tiene buen nivel Este carpintero Miren Tenemos Ya de este lado La otra puerta Vamos a acercarnos Para que vean ustedes Que está ahí La sagrada familia Pero lo que me llama También más la atención Es que bueno La dimensión De esta obra Está sorprendente Tiene ahí Un grabado De Conaculta Miren Dice ahí Conaculta Iná Instituto Nacional De Antropología E Historia Centro Iná Puebla Obra autorizada Por el Iná Licencia Número Y bueno Ahí viene Un número Muy grande Miren Si es que Esto es histórico Debe de tener Muchos años De construcción Vamos a quitarnos Que no salgan Las varillas Vamos a ver Ahí está Miren Ahí está La sagrada Familia Tallada Y arriba Jesús Ya grande O ascendiendo Más bien La parte de arriba Es Jesús Ascendiendo Y abajo Está la sagrada Familia Que quizás No es la sagrada Familia Sino que es Jesús Con algunos De sus discípulos La verdad Está muy bonito Buenas tardes Otro sitio Altamente recomendable Para que lo visites Santuario De Jesús De Nazaret De Jesús